La Fiesta La vida tiene momentos malos Donde los golpes no avisan Pero yo me quedo con esos ratitos En los que me dio una sonrisa Hay días arriba, días abajo Días son los que te desestabilizan Pero yo me quedo con Con los que vino a visitarme la dicha Porque la vida es un regalo Es un regalo que se aprovecha Por eso hay que vivirlo y vivirlo Como una gran fiesta Donde no acabe la tristeza Donde canto todo, a la amargura no Solo se le abre la puerta Como una gran fiesta Una fiesta gigantesca De la alegría Donde la alegría Después que se despierta Ya nunca más se acuesta La vida tiene momentos, yo sé En que el mundo se te vira al revés Pero yo me quedo con los momentitos En que te besé y te besé Te ponen muros Te ponen trapié Te ponen meta Donde a lo mejor no llegaré Pero yo me quedo Porque desperte, desperte y desperte Porque la vida es un regalo Y yo, yo, yo Es un regalo que se aprovecha Por eso hay que vivirlo y vivirlo Como una gran fiesta Donde no acabe la tristeza Donde canto todo, a la amargura no Solo se le abre la puerta Una fiesta gigantesca De la alegría Donde la alegría Después que se despierta Ya nunca más se acuesta ¡Qué lindo! ¡Arriba la manita! ¡Arriba la manita! ¡Vamos de hoy! ¡Viva, vai! ¡One, two, three, go! Ahora a todo el mundo, señores, aquí dicen Pégate, sube la mano Así que pégate, sube la mano Que te quiera ver bailando Te quiera ver bailando Pégate, sube la mano Así que pégate, sube la mano Que te quiera ver Que te quiera ver Que te quiero ver Como una gran fiesta Donde no acabe la tristeza Donde canto todo, a la amargura no Solo se le abre la puerta Como una gran fiesta Pégate, sube la alegría Donde la alegría Después que se despierta Ya nunca más se acuesta ¡Eso! ¡Arriba la vida! ¡Arriba la vida! Como una gran fiesta Como una gran fiesta Como una gran fiesta Como una cancieta, donde no acabe la tristeza Donde el canto no, al amargurano, esto no se le abre la puerta ¡Esto! ¡Listo! ¡Celebrando la vida! La vida tiene momentos malos, donde los golpes no avisan Pero yo me quedo con esos ratitos en los que me dio una sonrisa Hay días arriba, días abajo, días son los que te desestabilizan Pero yo me quedo con lo que vino a visitarme la dicha Porque la vida es un regalo, yo, yo, yo Es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirlo y vivirlo Como una gran fiesta, donde no acabe la tristeza Donde el canto no, al amargurano, esto no se le abre la puerta Como una gran fiesta, una fiesta gigantesca De la alegría, donde la alegría Después que se despierta ya nunca más se acuesta La vida tiene momentos, yo sé En que el mundo se te vira al revés Pero yo me quedo con los momentitos en que te besé y te besé Te ponen muros, te ponen trapié Te ponen meta donde a lo mejor no llegaré Pero yo me quedo, porque desperté, desperté y desperté Porque la vida es un regalo, yo, yo, yo Es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirlo y vivirlo Como una gran fiesta, donde no acabe la tristeza Donde el canto no, al amargurano, solo se le abre la puerta Como una gran fiesta, una fiesta gigantesca De la alegría, donde la alegría Después que se despierta ya nunca más se acuesta Arriba la manita Arriba la manita Vago de hoz Y la caiga Uno, dos, tres, go Pichiquipo, 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 pichiquipo Que lindo Ahora todo el mundo, señores, aquí dice Pichiquipo, pígate Sube la mano Así que pígate Sube la mano Que te quiera ver bailando Te quiera ver bailando Pígate Sube la mano Así que pígate Sube la mano Que te quiera ver, que te quiera ver Que te quiero ver Como una gran fiesta Donde no acabe la tristeza Donde el canto no, al amargurano Solo se le abre la puerta Como una gran fiesta Como una gran fiesta Es la alegría Donde la alegría Después que se despierta Ya nunca más se acuesta ¡Eso! ¡Arriba la vida! ¡Eso! 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 Como una gran fiesta Como una gran fiesta Cuando no acabe la tristeza Donde el canto no, al amargurano Eso no se le abre la puerta ¡Eso! ¡Uh! ¡Arriba! ¡Celebrando la vida! ¡Uh! ¡Uh! La vida tiene momentos malos Donde los golpes no avisan Pero yo me quedo con esos ratitos En los que me dio una sonrisa En los que me dio una sonrisa Hay días arriba, días abajo Días son los que te desestabilizan Pero yo me quedo con Con los que vino a visitarme la dicha Porque la vida es un regalo Y yo, y yo, y yo Es un regalo que se aprovecha Por eso hay que vivirlo y vivirlo Como una gran fiesta Como una gran fiesta Donde no acabe la tristeza Donde el canto no, al amargurano Solo se le abre la puerta Como una gran fiesta Una fiesta gigantesca De la alegría ¿Dónde la alegría? Después que se despierta Ya nunca más se acuesta La vida tiene momentos Yo sé En que el mundo se te vira al revés Pero yo me quedo con los momentitos En que te besé y te besé Te ponen muros Te ponen trapié Te ponen meta Donde a lo mejor no llegaré Pero yo me quedo Porque desperté, desperté y desperté Porque la vida es un regalo Y yo, y yo, y yo Es un regalo que se aprovecha Por eso hay que vivirlo y vivirlo Como una gran fiesta Donde no acabe la tristeza Donde el canto no, al amargurano Solo se le abre la puerta Como una gran fiesta Una fiesta gigantesca De la alegría ¿Dónde la alegría? Después que se despierta Ya nunca más se acuesta Arriba la manita Arriba la manita Vago de dos Y ya está ahí One, two, three, go Qué chiquito, qué chiquito, qué chiquito Qué lindo Ahora todo el mundo Señores, aquí dicen Pégate Sube la mano Así que pégate Sube la mano Que te quiera ver bailando Que te quiera ver bailando Pégate Sube la mano Así que pégate Sube la mano Que te quiera ver Que te quiera ver Que te quiero ver Como una gran fiesta Donde no acabe la tristeza Donde canto no Más amargura no Solo se le abre la puerta Más amargura no Más amargura no Más amargura no Más amargura no De la alegría Donde la alegría Después que se despierta Ya nunca más se acuesta Eso Arriba la vida Más amargura no 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 ¡Suscríbete! ¡En el brazo de la vida! La vida tiene momentos malos, donde los golpes no avisan Pero yo me quedo con esos ratitos en los que me dio una sonrisa Hay días arriba, días abajo, días son los que te desestabilizan Pero yo me quedo con lo que vino a visitarme la dicha Porque la vida es un regalo Es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirlo y vivirlo Como una gran fiesta, donde no acabe la tristeza Donde canto a todos, a la amargura no, solo se le abre la puerta Como una fiesta, una fiesta gigantesca De la alegría, donde la alegría Después que se despierta ya nunca más se acuesta La vida tiene momentos, yo sé En que el mundo se te vira al revés Pero yo me quedo con los momentitos en que te besé y te desee Te ponen muros, te ponen trapie, te ponen metas donde a lo mejor no llegaré Pero yo me quedo con lo que desperté, desperté y desperté Porque la vida es un regalo Es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirlo y vivirlo Como una gran fiesta, donde no acabe la tristeza Donde canto a todos, a la amargura no, solo se le abre la puerta Una fiesta, una fiesta gigantesca De la alegría, donde la alegría Después que se despierta ya nunca más se acuesta ¡Qué lindo! ¡Arriba la manita! ¡Arriba la manita! ¡Vamos de dos! ¡Y la cae! ¡One, dos, tres! ¡Oh! ¡Qué chiquito, qué chiquito, qué chiquito! ¡Qué lindo! ¡Ahora todo el mundo, señores, aquí dicen! Pégate Sube la mano Así que pégate Sube la mano Que te quiera ver bailando Te quiera ver bailando ¡Oh! Pégate Sube la mano Así que pégate Sube la mano Que te quiera ver Que te quiera ver Que te quiero ver Como una gran fiesta Donde no acabe la tristeza Donde canto no Con la amargura no Solo se le abre la puerta ¡Oh! ¡Oh! ¡Sube la mano No hay maldita! A ver la alegría Donde la alegría Después que se despierta Ya nunca más se acuesta ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Arriba la vida! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal!